La presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Oaxaca, Yvette Morán de Murat, encabizó una gira de servicios a beneficio de las y los oaxaqueños que radican en Ciudad Nizahualcóyotl, Estado de México. La encargada de la política asistencial en el Estado, acompañada del Gabinete Social, visitó y saludó a las familias que viven en este municipio, a quienes le refrendó el compromiso social, de trabajar de la mano y conjuntamente en beneficio de quienes más lo necesitan. Estamos trabajando muy fuerte en el tema de los hospitales, a finales de este año se van a concluir 10 hospitales en Oaxaca, 5 que nos habían dejado inconcluso, así que también en materia de salud estamos trabajando muy fuerte. El DIF Oaxaca entregó aparatos funcionales a personas mayores, brindó servicios médicos de ginecología, mastografías, oftalmología y medicina general. Por su parte, el Registro Civil entregó 1.500 actas de nacimiento de manera gratuita, mientras que la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte otorgó balones de fútbol, básquetbol y voleibol, beneficiando a niños y niñas de distintas escuelas del mencionado ayuntamiento. En el mismo evento, el Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca entregó constancias de capacitación, además de brindar cortes de cabello de manera gratuita a través de su unidad móvil. En servicios sociales se está entregando más de un millón 100 mil pesos hoy aquí en esa. El presidente municipal de Ciudad Néstagualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa, agradeció el apoyo recibido por parte de la presidenta honoraria del DIF Estatal Oaxaca, Ivette Morán de Murat. Agradecer a la señora Ivette y también a todos sus colaboradores que el día de hoy están aquí con nosotros desde Oaxaca para traernos estos servicios. Finalmente, Norma Ríos Jiménez, María Guadalupe Cruz Santiago y Yasenia Barrios Peralta, quienes fueron beneficiadas con un bastón, servicios médicos y una silla de ruedas, agradecieron a Morán de Murat los apoyos entregados. Para mí es algo significativo, es algo bonito porque comúnmente no se hace, ¿verdad? Bueno, yo en mi caso no tengo mucha oportunidad de ir a Oaxaca, tiene mucho que no voy y ellos vinieron acá, digamos, a donde yo estoy y mucho más agradecida por este obsequio que nos dan. Le damos las gracias por habernos atendido y darnos esta oportunidad en la revisión de los servicios médicos. Muchas gracias por el apoyo que nos dieron, más que nada mi hija, porque es la que salió beneficiaria en esto. Con imágenes de Roberto Velázquez, Corteve Noticias.